¡Toda la gente aplaudiendo Bahía! ¡Vamos gente! ¡Que nadie se quede sentado! Cuando se escucha un tambor y yo veo a la hechada gritar Anunciando Bahía está por pasar Quiero ver a Bahía San Juan El día amarillo está llegando el carnaval Están estando la hechada, todos comienzan a saltar Es Bahía que comienza a alegrar el carnaval Están estando la hechada, todos comienzan a saltar Es Bahía que comienza a alegrar el carnaval ¡¿Dónde está eso con fuerza?! ¡Eh, eh, 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 es Bahía ¡Eh, eh, 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 eh ¡Vamos! Cuando se escucha un tambor y yo veo a la hechada gritar Anunciando Bahía está por pasar Quiero ver a Bahía Zamba, verde y amarillo ya está dejando el carnaval Está alentando la hinchada, todos comienzan a saltar Es Bahía que comienza a alegrar el carnaval Está alentando la hinchada, todos comienzan a saltar Es Bahía que comienza a alegrar el carnaval Está alentando la hinchada, todos comienzan a saltar Es Bahía que comienza a alegrar el carnaval Está alentando la hinchada, todos comienzan a saltar Es Bahía que comienza a alegrar el carnaval De un lado para el otro, con la mano arriba De un lado para el otro Es Bahía, es Bahía, es Bahía Yo quiero ver verde y amarillo en la avenida otra vez Por los colores que llevo en mi corazón, es mi pasión Yo quiero ver esa tribuna haciendo palmas otra vez Por los colores que llevo en mi corazón, es mi pasión ¡Ahí va! Quiero gritar, y vas en la avenida Sé que tu batería, que ya va a pasar, va a pasar Quiero cantar, y arme con tu ritmo De cada latido, de carnaval, carnaval De toda la avenida que ya va a tocar, es mi batería la que va a pasar Toda la avenida que ya va a cantar El día amarillo es mi carnaval Carnaval ifar, y arme con tu marina Para todo el pueblo, a ver Arriba 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 Muy bien Yo quiero ver verde y amarillo en la avenida otra vez Con los colores que llevo mi corazón, es mi pasión Yo quiero ver esa tribuna haciendo palmas otra vez Con los colores que llevo mi corazón, es mi pasión Yo quiero gritar y verte en la avenida, de tu batería Que la va a pasar, va a pasar Quiero cantar y arme con tu ritmo, en mi cada latido Y en mi carnaval, carnaval Es toda la avenida que ya va a tocar, es mi batería la que va a pasar Con la avenida que ya va a tocar, verde y amarillo en mi carnaval Carnaval Si esto no es diversión, si esto no es carnaval, el carnaval ¿dónde está? Para todos los pasistas Verla bailar, es casi como verla volar Como una estrella fugaz Una fiesta loca que empieza y no para No sufras más, tal vez todo esto cambiará Y si un amor de verdad, llega la alegría y te cambia la vida Con Bahía esta noche saltas de alegría La tribuna cantando, canta con Bahía Las mujeres y el fuego están en mi vida Y la fiesta comienza, llegó la alegría